¿Va a hacer una quarry? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, lo bueno que tiene este sitio es que no aparece ningún bicho, así que puedo dejarlo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 34 35 36 40 42 43 43 44 44 45 45 45 46 46 46 47 48 46 46 46 48 48 46 46 46 47 48 49 47 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 49 49 49 49 50 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 51 50 50 51 51 51 51 52 52 52 ¡Gracias! 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 Ya aprovechamos y limpiamos un poco esto Bueno, pues sigamos para abajo Yo que sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver 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 A ver cómo hacemos esto ¿Cómo hacemos esto? Vale, vamos a ver ¿Cómo gestionamos esto, tío? ¿Cómo gestionamos esto, tío? ¿Cómo gestionamos esto, tío? ¿Qué es lo que hago? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!